Tras cinco días de récords, el precio medio de la luz en el mercado mayorista se tomará un respiro y bajará ligeramente este domingo 15 de agosto hasta un precio medio de 110,02 euros el megavatio por hora. La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid ha destacado este sábado el gran esfuerzo realizado por el Gobierno Central para abaratar la factura de la luz y ha pedido el apoyo del resto de partidos para conseguir mejoras. El Gobierno de España está haciendo un gran esfuerzo para abaratar la factura de la luz, no ha dejado de trabajar en ningún momento, pero sí que hay que hacer pedagogía con la factura de la luz, como ya ha venido haciendo la ministra Rivera que está haciendo un gran trabajo para conseguirlo y además salió ayer en medios para explicarlo. Como bien sabéis esto no solo depende de España, está el mercado interior de la Unión Europea y también afecta cómo está el mercado internacional, cómo puede ser el precio del gas. Por su parte Ana Pastor, vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, ha exigido al presidente del Gobierno que salga del búnker y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera, que comparezca en el Congreso para que den la cara tras una semana horribilis en el precio de la luz. Un Gobierno a la gresca, un Gobierno de vacaciones frente a los españoles que pagan desde luego el recibo de la luz más alto de la historia de nuestro país. Desde el pasado lunes se vienen registrando día tras día récords históricos en el precio de la luz coincidiendo con la ola de calor que está azotando el país, con algunas de las mayores temperaturas jamás registradas en España.